Estamos aquí en el Nacional de España-Zaragosa 2022, aquí tenemos a Samuel, top 16. ¿Qué jugaste, Samuel? Pues jugué DDD, jura. El mazo la gente no sabe lo que hace, así que he llegado muy lejos gracias a ese empate. Vale, perfecto. Vamos a la lista entonces. Bueno, pues lo he ordenado por starters, extenders y así. Sí, triple puerta, este es el mejor starter del deck. Es la única carta que te permite hacer combo a una carta. Y también te permite añadir extenders si ya tienes starter. Tres copérnico. Esta carta básicamente hace foolish burial. Básicamente el cementerio es casi una segunda mano aquí, así que es un más uno entre comillas. Tres kepler. Esto te añade la puerta, que te añade otro bicho, así que... Tener cualquier monstruo del mazo, te añade un extender en forma del pantano, que luego la enseñaré. Y un efecto muy importante, que no todo el mundo conoce, es que cuando has invocado, en vez de añadir, también puede devolver una carta DD del campo a la mano. Eso suele ser muy útil, sobre todo cuando tienes Gilgamesh... Gilgamesh, perdón, Ragnalog, devuelves Ragnalog a mano, haces Gilgamesh, te pones dos escalas, invocas el Ragnalog con el slime y puedes combar muchísimo. One for one, para invocar del deck al Kepler. Y luego, de consistencias, tenía también... Tres Small World y la Altspiend Deccentric. Esto te permite añadir con cualquier DDD, cualquier handtrap, o con cualquier handtrap, cualquier DDD. O DDD, DDD, es absurdo. Y al ir segundo, te puede ayudar a romper back row, es un tipón, o si está en campo, puede destruir un monstruo, que al mazo le falta removal, así que no estaba mal como opción. Luego, tres Glyphos. Glypho es el mejor extender del mazo. Tiene cuatro efectos y los cuatro son buenos, así que... Te añade disrupciones, te hace robar cartas, se invoca especiales. Es tío. Tres Swirlsline. Esta carta es importante, sobre todo, para todos los combos de tres cartas o más. Te permite hacer Baronesa, te permite hacer Wave King antes de la quinta invocación, te permite invocar los bichos de nivel alto de la mano de Beratis, es buenísimo. Y luego, una Lamia, de otro extender. Esto ayuda a jugar en torno a la D-Barrier, si te dicen péndulo, ya que no es un péndulo. Y para hacer Gilgamesh. Te permite hacer combo con el Copérnico y con la puerta una carta para hacer el campo básico. Luego, de escalas, llevo estas dos escalas bajas y estas dos escalas altas. El King Zero te ayuda a jugar ante Hand Traps y te ayuda a invocar el péndulo del Kepler para el Grand Game. Es muy bueno. Estos dos, llevo dos otros, a diferencia de mucha gente que lleva uno porque no llevo nada más de side contra Backrow. No creo que sea necesario en este mazo, ya que es suficiente con llevar dos otros y utilizar bien el extra deck y los recursos. Le cuesta mucho a Ehrlich o a cualquier otro mazo de trampas. Estos dos porque son necesarios para combo. Vale, ok. Luego, otros D-Ds, el Necoslime y el Vice Typhoon. Los dos para fusionar y para seguir combando. Esto, por ejemplo, es lo que hace que la matchup de Ehrlich sea tan fácil. Te invoca el fusión de gratis que niega una magia de trampa en todos los turnos. Y para las trampas llevo la Headhand, que es bastante estándar, pero llevo de main la contrato con la Oscuridad Eterna. Esta carta es lo que te permite jugar en torno a Super Poli contra Despia, ya que no llevan targets genéricos como el Starving Venom que necesita dos Oscuridad. Llevan solo bichos de Despia y el Mudragon a veces, pero el Mudragon no se lo pueden tirar a este mazo. Lo que haces es buscártela, activar en el Standby, ya no pueden hacer Super Poli con tus cartas, no pueden fusionar de campo. Así que tampoco pueden invocar Mirror Jade, si invocan Quimera no pueden destruir. Ganas automático con esto. Contra Soul Soul lo mismo, no pueden hacer 5, ganas. Contra todo lo que no sea Drytron es perfecta. A Plan de Dis no le deja tributar, así que si le sacas esto a Plan de Dis tampoco pueden jugar. Es absurdo. Esto porque es necesario para combat, para sacar fácilmente al Wave King y también te ayuda a grindear bastante. Y luego están las Hand Traps. Y cartas del segundo general. Dos en palma. Tres Ash. Tres Crow. Y una Khaled. Que llevo la Khaled específicamente porque es buena contra Despia y en dos segundos. Si no, no la llevaría, llevaría la tercera en palma. Vale, vale. ¿Algo que quieras hacerle en el main deck? ¿Algún cambio que hayas pensado? Cuando la Despia deje de jugarse tanto, cuando la Super Poli deje de ser tan fuerte ese formato, cambiaré esta por el campo. El campo es muy bueno, pero lo quité porque después de la banlist, Planky no es un deck y el campo era muy bueno parando a Planky. Pero me esperaba mucha más representación de Despia y esto contra Despia es tiempo innecesario. No puedes no jugarla y si lo haces, pues pierdes ante Super Poli y no tiene mucho sentido. Ok, perfecto. Luego está el Extra, que el Extra no vaya a pasarme mucho tiempo porque es literalmente las mismas Kaltas que se juegan en todos los Extra de DD, sin ningún cambio. No hay nada especial. Sí, exactamente. Es lo mismo que todo el mundo juega. Ok, genial, perfecto. Ok, vale, 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 vale. Gamma y Driver, porque funciona en todas las matchups menos mazos de trampas. Lo puedes meter segundo yendo contra cualquier cosa, incluso si no sabes contra qué estás jugando y es la mejor handtrap si resuelve. Token Collector, porque es buena contra Soul Soul y contra variantes de Break Token. Y al ser un demonio nivel 4 te permite sacar a este bicho más fácilmente. Te das esto encima. Exacto. Te das esto encima. Y un Segu. Y pim pam. Exacto. Ganas. Sí, básicamente. Y luego se va a cementerio, lo puedes volver a usar. Y doble Night Beam, que me lo metí sobre todo para la Despia también. Para la red, la trampa. Exacto. Pero justo contra la Despia no me salió. Me salió más contra Trivi. Contra Trivi dando la Revolt. Es muy buena porque no pueden encadenar Revolt. Les quitas el follow-up, les quitas la interrupción y ganas. Ok. Pues muy bien, ¿algún cambio más en el Sidek que te hubiese gustado? En el Sidek en este evento no. Lo tenía perfecto. Vale, genial, me alegro. Pues muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias a usted. ¿Algún agradecimiento que quieras dar a alguien? ¿Algo? A todos mis amigos que me han ayudado a testear. A ManaVortex, la tienda de Alicante, que es donde voy a jugar y normalmente si me necesito cualquier cosa me lo suelen dejar. Vale. Pull4U en Cardmarket y nada más. Vale, pues muchas gracias, Samuel. Que tengas un buen día. Bueno. En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman.